Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Yo sinceramente creo que sí. Así que es lo que voy a hacer. Vamos a... Uno, podríamos farmear almas. No sé si vosotros lo veríais correcto. Ya os digo yo que yo lo vería correctísimo. Tener la posibilidad de farmear un poquito. Podríamos irnos un segundo a Liurnia. A pillar un par de cosas. Pero en Liurnia casi todo lo que hay es... Es... Vale. Bueno, creo que no me interesa. A ver si mi amigo el gigante nos ignora un poco. Pillamos tranquilamente... La mierda esta de la médica milagrosa. Deberíamos ir a por la médica milagrosa, ahora que lo pienso. Estaría bastante bien que fuésemos a por la médica milagrosa. Por aquí estaba la estatua esta que se rompía con un gigante. Flecha de fuego, súper útil, teniendo en cuenta que no tengo ningún tipo de arco. Ah, bueno. ¡Eh, que explota esto! Pero sí, de hecho... De hecho esto sí que me sirve. A ver, tampoco me sirve de mucho. Pero me sirve. Coño, coño, coño. Va, uy, 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 uy. Fuck. He perdido... Con el cambio de consola he perdido mis... He perdido mis partidas. Coño. Tampoco me preocupa mucho. Pero he perdido todas mis partidas. He perdido todas mis builds. He perdido... Lo he perdido todo. Joder, a ver si no voy a ser puto capaz de... A ver, torrentera. Déjame un momento. Ya está. Venga, torrentera. Ven aquí. ¿En serio? Sí. Entonces, a ver. La verdad es que... Eso, ya he dicho. Tampoco me importa demasiado. No es algo que me preocupe mucho, mucho. Pero me jode bastante. Tenía cosas. Tenía varias partidas con nivel máximo. Tenía varias builds... Para las que había estado bastante tiempo. Así que... Un poquito, la verdad, sí que me jode. Joder, macho. Le ha dado de lleno, loco. Ahora. Uy. Casi me da de lleno a mí. Vale. Un par de piedras de forja. Vamos. Entonces, si algún tipo de alma caritativa tuviese... Tuviese runas que duplicar. Ni que... Fuck. ¿Qué dices? ¡Hustias! Vale. Eh... Es que ahora... Ahora no me viene bien, amigo mío. Tengo runas. Esto es un juego en PlayStation. Así que... Así que... Creo que... Como tú... Creo que no hay crossplay. Como tú juegas en PC... No sé yo si... No sé yo si eso. A ver, evidentemente no es para este... Personaje. Es para otros. Eh, mira. Los jinetes estos... Sí que los puedo hacer. Lo que pasa es que estos no cuentan como vos. Pero estos te dan cositas también. Venga, va. Pam, pam. Pam, pam. Vaya falle. Pam, 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 pam. Pam. Pam, pam. Pam. Capón. Rack, no de mierda. No me da nada. No, mierda, fuck. Vale, torrentera. Vamos a ver a dónde estoy yendo. Tendría que venir aquí, a las ruinas de la guerra. A pillar el mapita. Vale. Supongo que también tendría que abrir este tesoro. ¿Qué pasa, eh? Me vais a pegar los dos a la vez. ¡Cobardes! No tolero la cobardía. A ver si me da arma dura bien. Saeta. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Y si esto me da un arma, pues tendremos que cambiar el espadón y la verdad es que me jodiría un poco. Bueno. Bueno. Mierda. Para esto necesito destreza. Aún así, un arma de golpe la podemos usar para ir a las minas. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Ir a las minas. Eh... Tengo alguna forma de conseguir... Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Alguna forma de conseguir...? Alguna forma de conseguir... Joder, macho. Mmm... A ver si me sale. Runas. Podría matar al dragón de aquí, pero como que si no llevo el arma bien, no. ¡Fum, fum, fum! ¡Pon! Me encanta. Vale. Digo, no sé quién coño me está... Me está... Hablando. No me acuerdo de esto. Ya me he acordado. De acuerdo. No recuerdo cómo funcionaba tu quest. Sinceramente. No me acuerdo. Y... Las armaduras modificadas... Tampoco me acaban de interesar. Sinceramente. Y eso de ahí es un boss... Y... Y vaya por Dios. No hago una mierda de daño. Es cierto. Esto de aquí es un boss. Es relativamente sencillo. Además va caballo. Yo creo que podemos hacerlo. ¡Fum, fum, fum! Venga. Caballería nocturna. ¡Pon! Vale. Esperamos a que haga él su ataque. ¡Pon! ¡Oh, mierda! Vale, bien. Bien, bien, bien. Sí. Ya es de día. Tenemos que hacerlo de noche. Para que funcione esto. Sí que venga. Hacer que pase el tiempo hasta el anochecer. Eso es. Y ahora vamos. Ese tío de caballo me dropeó su arma a la primera. No. ¡Joder! Es suerte. A ver si... A nosotros con que nos dé runas estoy contento. Estos... No sé si ahora se seguirán matando solos. Antes seguro que sí. Antes estos se mataban solos constantemente. ¡Pon! ¡Pon! 24 puntos de daño al caballo. Muy bien. Muy bien. No tenemos daño. ¡Pum! ¡Faller! ¡Pum! 19 puntos de daño. Pues nada. Pues venga. Pues shock. ¡Oh, fuck! ¿Cómo podría conseguir runas fácil? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo podría conseguir runas de forma simple, sencilla y bonita y chachi mega pistachi ultra piruli? Matando enemigos normales es una opción. Es una opción, claramente. Haciendo la quest de Blyde. Haciendo... O sea, empezando la quest de Rani, seguro que sí. Así que vamos a ello. Venga, pillamos la hombra piedra y nos piramos. Segurísimo que sí. Segurísimo que sí soy capaz de pillar runas fácil. Pero cien por cien por cien, además, ¿eh? Que no me interesáis... ¡Coño! Vale, ¿dónde está el... ¿Por dónde está el bosque de la niebla? Por aquí debajo, ¿no? Creo que por aquí debajo está... Me había olvidado de que íbamos desnudos. Pensaba que llevábamos una armadura blanca. Sí, este es el bosque de la niebla. Vale, guay. Venga, vamos. ¿Por dónde estaba Blyde? No me acuerdo. Por aquí, por aquí. Vale. Con ese aullido ya nos vale. Bien. A ver. ¡Oh! Que sea un arma, por favor. Piedra de forja. Vaya mier... Bueno, vale. Es que esta no la puedo llevar. Lo que pasa es que, claro, si hacemos la quest de Blyde... Dejamos de tener... Un arma de... ¿Se ha despertado? ¡Corre! ¡Corre entero! ¡Vamos! ¡Que nos revienta! Vale. ¿Se ha encontrado un nuevo mapa? Sí. Ah, mira. Blyde el semilobo. No recordaba yo que nos salían marcadas así estas cositas. Es hora de buscar armadura. Deberíamos. Caballero. Acerca de los aullidos en el bosque neblinoso. Venga. Chasquido de dedos. Eh... ¿Dónde...? Cambiar... ¿Dónde está el chasquido? Aquí. Ahora... Pues, no sé. Venimos por aquí. ¿Qué eran los... Los telescopios esos del mapa? No sé lo que son. Igual es algo súper evidente. Yo no me acuerdo, simplemente. Pero no sé lo que son. Venga, vamos a ver si soy capaz. Es que, claro. Vamos a pillar ya el... El sable de sabueso. Y entonces me gustaría ir a por... Ir a full a por... A por... ¿Cómo se llama este hombre? A por el puto. ¿Cómo se llama el puto? El... Joder. ¡Hostia! Aquí está. Aquí hay otro boss. Ahora que lo pienso. Aquí hay otro boss, sí. ¿Por dónde se bajaba? Por aquí. Pero aquí hay otro boss, aquí abajo. Así que no me interesa. Podríamos intentarlo, supongo, pero... Es que igual el boss nos mata. Así que mejor como que no. Sé que los efectos de esas mierdas son lo suficientemente largas como... O sea, grandes en cuanto al área. Como para que no me tenga que preocupar. Pero me preocupo mucho, tío. Me pongo muy nervioso cada vez que... Cada vez que... Que estoy en una mierda de esas. Y venga. Vamos ahora a... Bien. Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta... Me encanta la voz de este hombre. Vale. Y ahora tenemos que venir... Aquí. Supongo que podríamos ignorar... Toda la cueva y simplemente... Eh... Eh... Ir a por la hombra piedra matando al troll. Excava piedra. Pero no estoy yo convencido de que eso fuese a salir del todo bien. Si os soy sincero. Así que... Si... No estoy yo muy seguro. ¿Qué stats necesitaba? La... El espadón de sabue... Bueno, da igual. Ahora lo pillamos y espero que no fuesen muy exagerados. Se lo va a hacer Blythe todo, eh. O sea, voy a dejar aquí a Blythe que se lo haga... Pero a full. Porque es que nosotros no vamos a hacer daño. Ni vamos a quitar poison. Nosotros vamos a estorbar. Así que... Que se lo haga a él. Que él es el que quiere matar gente. Y punto. A ver, normalmente... Me lo hago yo. El... El... ¿Cómo se llama? Es el Darywheel. El sabueso. Pero... Claro, estando en un reto... Que no tengo mi... Clásico... Vaya... ¿Dónde está aquí Blythe? ¿No tiene que estar por aquí? ¿Qué tendría que haber esperado o algo? Porque si entramos no está, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Blythe el semilobo. Venga. Me vas a... Me vas a ayudar un poquito. ¿Blythe? Caballero sabueso, Darywheel. Ahí estás. Toma, hostia. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Venga, 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 venga. Tú a... Tú a Blythe no le pegas, eh, guarra. ¡Toma! Mira, mira, mira. Toma, super opción. ¡Eh, eh, 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 eh! Venga, 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 toma. Un 20 de daño. Ah, pues 100. ¡Ojo! ¡Eh, coño! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. Ah, es que tiene muy... No deja mucho espacio a la apertura, la verdad. No está indefenso mucho tiempo, que digamos. ¡Eh! 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 ¡Toma en el pecho! Ahí estamos. Colmillo de sabueso. Vale. Si esto no... 18 y 17. ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Oh, Dios mío, tío! No, no, eh, no ganamos runas suficientes para esta mierda, eh. No ganamos runas suficientes para esta mierda, loco. Tengo solo 1.400 runas. Pero bueno, ahora hacemos más daño, al menos. Lo que sí que tenemos es esto, que esto es la polla. No ha resultado fácil, hombre. En realidad sí que ha resultado fácil, pero... Sí, creo que te debo una. En realidad, te debo yo una a ti, pero... Ok, como tú digas, Blythe. A ver, ¿qué podríamos hacer para prepararnos un poco más, tío? Para tener un arma de nuestro nivel. Es que, claro, ¿qué arma es de nuestro nivel? La peor del juego. No tenemos runas, tío. ¿Qué podríamos irnos? ¿A la península del llanto? ¿A buscar qué? No sé, no sé. Igual necesito... Igual necesito help. A ver, aquí... Si pudiésemos, podríamos matar al dragoncito que hay. Y eso podría estar... Más o menos bien. Supongo. Pero claro, tampoco estoy yo del todo seguro. Venga, toma un poco. Ja, ja. Tampoco estoy yo del todo, todo, todo seguro. De que eso fuese a ser la mejor opción. A Kaelid preferiría evitar ir. Si os soy sincero... No siento que estemos preparados para meternos en ningún momento en Kaelid. No sé, lo de tener una armadura no estaría nada mal. Igual así tendría más confianza en el personaje. Aunque lo dudo. Lo dudo bastante. Venga. Pillamos esta gracia. Es que no tenemos nada, tío. No tenemos talismanes. No tenemos dinero. No tenemos... Nada para mejorar las armas. A ver, el arma está bien, pero no tenemos el nivel suficiente. Lo mismo, estamos escasos de todo. Así que... Sí, vamos bastante jodidos. Como pille algo que tenga que escalar con fe, por ejemplo. O con inteligencia, voy jodido. Porque claro, siempre que sea un bastón me lo puedo equipar en la mano izquierda. Nunca me he equipado bastones en la mano derecha. Me parecen súper incómodos de usar si están en la mano derecha. A mí me gusta usarlos como... Como un arquero usaría un arco. Entonces... Eso, el bastón hasta cierto punto lo puedo usar más o menos cuando lo necesite demasiado. Pero como tenga que pillar... O sea, como pille sin querer, yo que sé. La espada de... La noche y la llama. Fuck it, voy. Porque esa es inteligencia y fe. Y no tengo ninguna. A ver, el vial de médica milagrosa. Vamos a... Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Torre entero lo ponemos aquí siempre. El vial de médica la ponemos aquí. Los lobetes los ponemos por aquí. Vamos a modificar el vial de médica. Viales. Venga. A más uno y ahora... No, memorización mágica no. Médica milagrosa. Esto y esto. Bien. Podemos probar. Podemos probar. Quiero decir, tenemos la posibilidad de... De ir a Montedrago, ¿vale? Podemos ir a Montedrago. No deberíamos estar en Montedrago. Pero estamos en Montedrago, ¿vale? Siendo nivel... ¿Qué nivel somos? Siendo nivel 13... Agárramela... Mientras más me la mamas... Más me crece. Da igual. La cuestión... Aquí en Montedrago... Hay unos minions, ¿vale? Hay unos bichos muy chiquititos que hacen... Que podríamos... Usar... Para subir de nivel. Porque cada bicho de esos da mil puntos de experiencia. Y ahora mismo mil puntos... Uy, mil puntos de experiencia, sí. Mil runas. Y ahora mismo mil runas. No están nada, nada, nada mal. Así que podemos usarlos. Estos son. Lo que pasa es que ahí hay dos. Aquí hay uno solito, creo. Los podemos venir por aquí... Y les clavamos nuestro águil. Uy. Uy. Pues anda que no aguantan... Estos hijos de puta. Vale. Y para farmear un rato esto... Estaba pensando yo, ¿sabéis? Pues anda que no son duros... Los cabrones. ¡Hostia! ¡Ju puto der! Maliquez. Sí. Ahí está. Ya le reventaremos cuando llegue el momento. Me cago en... Todo. A ver. ¿Puedo subir algo? Buah, me cuesta la misma vida. Subir de nivel. A ver. De fuerza vamos más o menos bien. Lo que más necesitamos, creo yo, sería... Sería... ¿Cómo se llama esto? Joder. No te gires. Fuck. Bueno, a ver. Supoís... Supoís es... Es igual que su tamaño. Nulo. Pero... Claro. Mi resistencia tampoco es muy allá. Así que... Además, si bien... Oh. Si bien las armas de estos bichos no me gustan tanto como... Como el espadón de sabueso que llevamos ahora mismo. El colmillo de sabueso. No están nada mal, ¿eh? Las podríamos usar. Podríamos hacer un cosplay de un bicho de estos, sinceramente. ¿Qué? Oh. Son como los minions de las bestias clérigo. No sé cuál es el lore de estos señores, exactamente. Parecen los muñequetes del Darsus 2. ¿Os acordáis de esos muñequetes que dan puto miedo en las torres de... De la luna y el sol? Pues me recuerdan a esos. Los que tienen un pacto que te puedes unir. Pacto de los defensores del sol. De la luna. De la campana, de hecho. Ahí hay dos, ahí hay putos dos. Y esos me matarían muchas veces. Me amarían el ano. ¡No! ¿Y esa voz? ¡Yes! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¡Qué increíble! ¡Qué bella historia! ¡Uy! Me he olvidado de tu existencia por completo. ¡Muy bien! Ha sido un ataque hoy. ¡Vaya! Sí, bueno. Le quito el poise, pero... Ya veis de lo que sirve, ¿no? ¡Toma! Te he regenerado el poise de una hostia. Compañero, ¿cómo te quedas? ¿Bien? Yo también. Esto ha sido... Un poquito estúpido por su parte, la verdad. ¡Ey! Kukris. Fuck. A ver, los Kukris hacen daño fijo. Así que... Podríamos llevarlos. Pero no soy yo mucho de... De consumibles, la verdad. Vale, estos... El moveset de estos es más largo y más rápido. Y igual me mata. O igual no. Si soy capaz de pillarle así, igual no me mata. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Ojo, 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 ojo. Que acabo de encontrar la fórmula mágica. La fórmula mágica para matar a estos cabrones. Bueno, ahora le meto tres hostias. Le rompo el poise. Va, cien por cien farmeable. Mierda. Casi me mata. Mierda. Casi me vuelve a matar. Uy. Quería tomarme una de estas tormentera. Los... No, no, no. Deja, quita, bicho. Bueno, bueno. Llevamos ya... Unas 5.000 almas contando la sangre de este... ¡Hombre! ¡Muere! ¡Sucia rata! ¡Drun! ¡No puedes hacer nada contra el amo y señor de la existencia que soy yo! ¡No puede ser! ¡Eres medio subnormal! ¡Muere! Sucia rata. Vete a tomar por el culo. Y ya está. Por aquí había algo. Ah. Un escarabero. ¡Venga! Toma, te quito el poise. No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¡Eeeh! ¡No! No desaparezcas. No te vayas. No te pires. No. Prohibido. Prohibido. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma, ostión! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ok! Nunca me había costado tanto matar un escarabeo. Os lo prometo. A ver si esto... Bueno, sí. No hace mucho más daño, ¿eh? ¿Y lo puedo tirar? No. Bueno, a ver. O sea, yo tengo... Yo tengo todo el día para matar al escarabeo este, ¿eh? Joder, macho. Que como le tengo que pegar, ¿eh? Venga. Algún día terminaré. Vale. No pasa nada. No hay prisa. Venga. ¡Uy! No te vas a escapar, quiero decir. Solamente me quedaría eso, ¿no? Que te escapases ahora, cabrón. Con toda la cantidad de vida que te he tenido que pegar. Con todos los golpes que te he metido. Venga, 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 venga. Anda. Anda, anda, anda. Muchos sueños, tú. Un brapiedra de forja 9. Muy bien. Ni siquiera la puedo usar. Para eso hemos estado media hora. Para algo que no puedo usar. Increíble. Bueno, así es la vida. Yo qué sé. That's life. That's what all the people say. Vale. Si tuviese algo de sangrado, podría matar a... A la dragona de... De un mega muchillón de puntos de vida. Pero no puedo. Y todavía me falta la destreza, ¿verdad? Para llevar esto a dos manos. Sí. Seguro que por la fuerza ya voy bien. Segurísimo que por la fuerza ya voy bien. Pero necesito esos dos últimos puntos de destreza. Porque si no... O sea, las armas de fuerza... Las puedes llevar... Si no las puedes llevar con una mano, igual las puedes llevar con dos. Pues claro. La fuerza se duplica cuando estás... Cuando estás llevando algo a dos manos. Creo que se duplicaba. No recuerdo exactamente cómo iba. Pero bueno. La destreza no. Si no tienes destreza suficiente... No tienes destreza suficiente. Punto. Así que... Bueno, vas jodido. No tiene mucho más. Vale. Le quitamos el poise. Toma. Muere. Y ahora vamos a... Tirar directamente a por... A por Godfrey. En cuanto... En cuanto tenga oportunidad. Y me gustaría llevar... El hacha no, porque el hacha no me gusta. Pero me gustaría... Me gustaría llevar... La cabeza de dragón. El puño de cabeza de dragón. El hacha no, porque el hacha no me gusta. No tengo fe. ¿Por qué es un problema? No tengo fe. Pero nada de fe. Así que... Así que... Sería bastante... Mierder... Mierder... Llevar la... La... La cabeza de dragón sin fe, claro. Además de que en cualquier momento me puede salir cualquier otro talismán. Y lo tendré que usar. Quiero decir... Así es el reto. Lo he puesto yo. No me lo voy a saltar. Vale, venga. ¡Uepa! Caja 69. Funny number. Vale. A ver si le pillamos estos también el... Ah, tío. Les... Oh, 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 oh. Vale. Le quiero pillar el ritmo este que le he pillado antes. De... De... Meterle una hostia. Girarme un poco. Meterle una hostia. Vale. Lo que pasa es que con estos es más arriesgado, eh. Porque estos en cuanto... Terminan la animación de meter hostias. Ya te están pegando a ti. Así que no me acabo yo de fiar demasiado. Sinceramente. ¿Cómo se me está viendo ahora? ¿Se me está viendo muy oscuro? Vamos a comprobarlo. Oh, dios. Oh, dios mío. Eh... Vale, pues... Ahora ha llegado el momento de jugar con delay. No sé por qué la cámara hace esas cosas raras cuando no... Cuando no tiene luz suficiente. Bueno, lo está haciendo constantemente. Ni idea. Pero ahora yo veo el juego en chiquitito y con delay. Y además no veo las almas que tengo. Vosotros antes tampoco las veíais. Pero yo ahora menos todavía. Vale. Necesito matar uno más y nos podemos ir. A por el bueno de Godfrey. Con un arma... Bastante good. Bastante fucking good. Voy a morir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, eh. No pasa nada, eh. No pasa nada. Está bien. No hay ningún tipo de problema. A tope. Pam, pam. Vaya, por dios. ¡Ajá! Es que ahora tengo delay, tío. Ahora tengo delay. El delay toca mucho los huevos. Muchísimo. Vale. Fuck. Fuck, 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 fuck. A ver si me hace el ataque a distancia o no. Bueno, a ver. Todos los ataques son a distancia. Lo que pasa es que algunos son a distancia buena para mí. Y otros son a distancia exageradamente corta. Lo que hace el delay, eh. Que estos bichos me estén costando. Cuando antes ya habéis visto que... Que me los estaba haciendo super easy. Vale, ya está. Me debería servir. Ahora vamos a ignorarlo todo. Todo. Pero absolutamente todo. Y vamos a ir enfilados a por Godfrey. Con esto a dos manos. Y sin miedo al éxito. Porque esto ya lo podemos llevar bien. Oh, yeah. Deberíamos... Deberíamos buscar la forma de hacer daño. Pero... Vamos bien. Vamos bien. No hay ningún tipo de problema. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Gracias.